Bienvenidos al correcto uso y funcionamiento de las armas de fuego. Primero que nada quisiera empezar desde ceros. ¿Cómo es y cómo funciona un cartucho? Mi mejor ejemplo es como una botella de champán. Lo único que sale disparado es el tapón. Aquí tengo un cartucho calibre 38 especial. Este es el casquillo. Y esta es la bala. En la base del casquillo viene la marca, el calibre. Y el centro, este botoncito, es un fulminante. La pistola tiene una pieza que se le conoce como aguja. El martillo de la pistola le pega a la aguja y la aguja le pega al fulminante. Este envía una chispa hacia adentro, enciende la pólvora que hay dentro del casquillo, se forma una presión y sale disparado. Lo que vendría siendo como el tapón, la bala. Algo más o menos así. Esta, claro, pues ya está disparada. Viene saliendo esto. Se queda solo el casquillo. Aquí es donde lleva la pólvora. Y lo único que sale disparado es esto, el tapón. Esta es la bala. Completo, se llama cartucho. Los casquillos, nos vamos a dar cuenta, aquí en el fulminante, que ya se le ve un golpe, de que ya fue disparado. Se nota ahí un puntito, de que ahí ya le pegó. En la actualidad existe solo un calibre, el 22, que no tiene fulminante atrás. Este se llama fuego anular. En lugar de que la aguja pegue en medio, pega en el borde. Y el funcionamiento es igual. El casquillo y la bala, que es la que sale disparada. Completo, se le llama cartucho. Hay dos tipos de arma de fuego de mano. El revólver y la pistola. El revólver se puede diferenciar y reconocer fácilmente, porque siempre tiene un cilindro. Y la pistola es lisa, no tiene cilindro. Los revólveres, bueno, los modelos más antiguos, se cargaban, abriendo aquí una ventana. Y por ahí se metían los cartuchos. Este tiene similar. Algunos incluso se parten. Otro se le saca el cilindro completo. Pero lo más común con lo que nos vamos a encontrar actualmente, es con este tipo de revólver. Que tiene aquí un botón. Se empuja hacia adelante. En algunos revólveres es hacia atrás. Y se saca el cilindro. La pistola, aquí en México se le suele llamar escuadra. Porque, según la gente, era como una escuadra, un ángulo de 90 grados. Pero se le conoce simplemente como pistola. Hay quienes le dicen automática, pero es un error, porque automático es ráfaga como una metralleta. Estas son pistolas semi-automáticas. Algunas, como la clásica Luger, cortaban así. Otras, como esta. Cortan así. Pero lo más común, lo que encontramos actualmente es tipo esta. O esta. Que cortan así. Y tienen un cargador. Empecemos con el revólver. Este es el revólver que habíamos visto. Que se saca el cilindro completo. No es común encontrarse con algo así. Como tampoco es común encontrarse con un revólver. Que tiene capacidad para nueve cartuchos. Normalmente todos los revólveres son de seis. Hay algunos incluso de cinco. Este es calibre 22. Y la forma también de abrirse sacando el cilindro completo no es algo común. Recordamos que lo común, lo que nos vamos a encontrar actualmente, es con este revólver. Que tenemos nosotros que empujar esta palanquita hacia adelante. O en algunos revólveres es hacia atrás. En este caso es hacia adelante. Para con la mano de atrás empujar el cilindro por este lado y sacar. Entonces aquí muevo el botón hacia adelante. Y empujo el cilindro. Y aquí ya lo tenemos fuera. Como podemos ver, su capacidad es de seis cartuchos. Normalmente y en la medida de lo posible, traten jamás de disparar un arma de fuego sin cartuchos. Porque se va dañando la aguja. Recordamos, la aguja es lo que le pega atrás al cartucho. Y se puede llegar a romper. Hay unas balas de mentiras que se llaman snap caps. Voy a usar estas para poder manipular el revólver con seguridad y sin disparar en vacío. Una vez que se meten los seis cartuchos, se cierra el cilindro y está listo para disparar. Los revólveres antiguos eran single action, es decir, acción simple. Si yo apretaba el gatillo, no disparaban. No pasaba nada. Era necesario jalar el martillo para hacer cada disparo. Jalarlo y disparar. Los revólveres modernos, como este, tienen double action, es decir, doble acción. Ya no es necesario jalar el martillo y disparar. Puedo yo apretar el gatillo y el martillo solito se hace para atrás al mismo tiempo que el cilindro va girando al siguiente cartucho. Vamos a verlo en este momento. Esta es la doble acción. Ya no es necesario con la mano jalar el martillo. Si quiero hacer un disparo de mucha precisión, jalo el martillo y ya el gatillo casi se fue hasta atrás. Entonces ya es muy suavecito para hacer el disparo. Pero en caso de un enfrentamiento armado, pues hay que hacer disparos así. Esta es la doble acción. El revólver, cuando se terminan los cartuchos, hay que volver a apretar este botón, sacar el cilindro y apretar esta varillita para que saque los cartuchos quemados. Vamos a ver cómo se hace. De esta manera, ya lo sacó. Existe esto que se llama speed loader y es para llenar el revólver más rápido. En lugar de meter cartucho por cartucho, lo metemos así, le giramos y en ese momento está lleno y listo para disparar. Vamos a pasar ahora con las semiautomáticas. Pero antes, como último repaso, estábamos en que los revólveres antiguamente eran single action, acción simple. Había que jalar el martillo para hacer los disparos. No era posible apretar el gatillo y disparar. Los revólveres actuales se pueden utilizar en single action, que además sirve para hacer un disparo de mucha precisión, porque el gatillo ya está casi listo para disparar. Entonces podemos hacer un disparo con mucho más precisión. Pero si necesitamos disparos rápidamente, podemos usar la acción doble, la double action, que ya tienen los revólveres modernos, que es esto. Pero a pesar de esta ventaja, la pistola semiautomática es mucho más rápida, pero su manejo es más complejo. Recordamos que la pistola semiautomática tiene aquí un botón que se aprieta y sale el cargador. Aquí voy a meter unos cartuchos, le vamos a meter tres cartuchos, y lo vamos a meter en la pistola. Las pistolas por lo regular, estas las semiautomáticas, no son double action. Aunque yo apriete el gatillo, el martillo no se mueve. Pero aquí hay algo muy importante. Como vimos, ya tiene cartuchos adentro. Pero ¿qué tal si yo le jalo el martillo? No pasa nada. Con todo, y que tiene cartuchos adentro, la pistola no dispara, ni en double action, ni haciendo uso de single action. Para que las pistolas funcionen, es necesario cortar cartucho. Ahorita se quedó abierta porque las pistolas, cuando se acaban los cartuchos, se quedan abiertos. Si se encuentran con una pistola en estas condiciones, quiere decir que se le acabaron cartuchos, hay que meterle un nuevo cargador lleno para poder seguir disparando. Ahorita sin el cargador, voy a poder hacer la maniobra. Se mete el cargador lleno de cartuchos, y se corta. Al cortar, sube una bala, sube un cartucho de aquí, y entra a la recámara, y entonces ahora sí ya está lista para disparar. Lo vamos a demostrar con esta otra pistola. Voy a desarmar esta pistola para enseñarles el mecanismo y que puedan comprender cómo es que funcionan. Aquí voy a meter el cargador, que ya tiene algunos cartuchos. Y vamos a ver por arriba cómo se ve. Ahí está. En una pistola, esta es la recámara. Esta. Aunque metamos el cargador, ya vimos que si apretamos no dispara. Es indispensable correr el carro, y al correrlo hacia atrás, cuando el cargador regresa, empuja el cartucho así, y lo mete a la recámara. En ese momento, ahora sí la pistola puede disparar. Y en cada disparo, va a ir aventando el cartucho, va a sacar el casquillo, lo va a botar, y va a regresar el carro, subiendo el siguiente cartucho, y metiéndolo, bueno, aquí no entró, y metiéndolo a la recámara. Ya lo va a ir haciendo de manera automática. Una vez que se dispara, nuevamente agarra el casquillo, lo avienta, el carro regresa adelante, y mete a la siguiente. Aquí podemos ver fácilmente la recámara, como tiene un cartucho adentro. Esto es muy importante, siempre ver la recámara para darnos cuenta de que adentro hay un cartucho y que se encuentra en una situación peligrosa. Si yo me encuentro una pistola con el martillo para atrás, hay que tener mucho cuidado, porque está a punto y muy fácil de que se dispare. Ahora, si la pistola no tiene el martillo atrás, podemos considerar que está segura. Puede tener una bala en la recámara, puede tener el cargador lleno de cartuchos, pero si el martillo no está atrás, podemos tener cierta seguridad de que no es un momento peligroso que está a punto de disparar. Cuando ya está el martillo atrás, entonces sí hay que tener mucho cuidado, porque es una pistola que está a punto de disparar. Hay algunas otras pistolas, como la Glock, que no tienen martillo. Esta es una desventaja, porque no sabemos si ya está cortado el cartucho, si ya subió un cartucho a la recámara. Entonces, número uno, tenemos que apretar el botón para sacar el cargador. Aunque el cargador salga vacío, puede ser que haya un cartucho en la recámara. Entonces, es indispensable abrir y asomarlos. Voy a meter uno de los cartuchos que se utilizan para que no tienen pólvora, que no haya peligro. Vamos a meterle dos. Meto y estamos en que aunque yo apriete, no va a disparar porque no han subido. Vamos a cortar. Aprieto el botón para sacar el cargador. Y yo puedo pensar que ya la pistola está vacía, pero no. Como ya cortamos, ya hay una aquí adentro. No sabemos, el martillo no está para atrás ni para adelante. Este modelo de pistola no tiene martillo. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque efectivamente hay un cartucho adentro. Le metí un cartucho, mentiras, pero lo hay. Y lo vamos a ver. Ahí está. Ahí ya cayó. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con estas pistolas, que no tienen martillo porque no sabemos si ya está lista. Estas otras, cuando lo tienen para atrás, sabemos que está lista para disparar. Pero esta, no sabemos si está lista para disparar o no. En caso de una emergencia, de un enfrentamiento armado, si nos encontramos una así tirada y tenemos que recogerla para combatir, más vale cortar. Si tenía un cartucho arriba, pues lo va a aventar, pero va a subir otro. Y no arriesgarnos a levantarla, hacer un disparo y que no haya nada, ¿verdad? Entonces, es importante, y si hay tiempo, sacar el cargador, ver si tiene cartuchos, meterlo, cortar, y ahora sí ya estamos listos para hacer un fuego real. Existen algunas pistolas que tienen el sistema double action o doble acción. Recordamos, como el revólver, que se puede apretar el gatillo y el martillo solito se hace para atrás. Es el caso de esta. Yo puedo apretar y solita dispara, pero no tiene caso porque recordamos que sin cortar cartucho no sube una bala a la recámara, un cartucho a la recámara. Aquí está nuevamente, tenemos un cargador ya con cartuchos. Lo voy a meter. Voy a usar el sistema double action. La pistola no dispara. Aunque esté el cargador con cartuchos y adentro, la pistola no dispara. Ni así, ni jalándole. Es necesario cortar cartucho para que suba uno. Esta pistola tiene otra peculiaridad. Para sacar el cargador, no tiene botón aquí. Aquí, tiene este. Es alguna cosa que de repente se pueden ustedes encontrar. Este se hace hacia atrás y se saca el cargador. Vamos a un detalle de seguridad muy importante. Muchos tiradores, armeros, instructores y hasta militares, para demostrar que una pistola está vacía, sacan el cargador. Aquí estamos viendo que tenía cartuchos. Y le hacen esto. Ya está vacía. Efectivamente, al cortar, la pistola puede sacar un cartucho que está en la recámara. Vamos a ver. Aquí sacamos esta con los cartuchos. Y vamos a ver qué pasa. Ahí vimos cómo cayó uno. Pero no siempre lo hacen. No nos podemos confiar hacerle una pistola así y tener la seguridad de que está vacía. Y mucho menos estar disparando sin cartucho, porque ya vimos que es malo, se daña la pistola. Y si acaso había una bala adentro, si había un cartucho, va a salir un disparo innecesario, tal vez a un lugar seguro, tal vez a un lugar inseguro. Aquí va una muestra. Yo tomo esta pistola, saco el cargador y le hago esos cortes. Y decimos que ya está vacía, ¿no? Pues no es cierto. No está vacía. No sé si alcancen a ver. Ahí se ve cómo hay un cartucho adentro. Y si no, ahorita lo voy a empujar con esto. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí ya cayó. Aquí lo tenemos. Entonces, es importantísimo no confiarse en la gente que le hace así. Porque si la pistola tiene el extractor dañado o está ya muy sucia, se puede quedar un cartucho atorado adentro, como ahorita lo vimos, y se nos va a ir un disparo. Lo mejor es ver con nuestros propios ojos la recámara. Y ahí nos damos cuenta que hay un cartucho adentro. Recuerden siempre, número uno, sacar el cargador. Y número dos, abrir la recámara y ver con nuestros propios ojos que no haya un cartucho adentro. Aquí lo voy a sacar nuevamente y ya lo estoy empujando. Y ahí ya cayó. Ahora sí se puede ver que la recámara está vacía y la pistola es totalmente segura. Ahora, número dos. Como ya lo mencionaba, cuando las pistolas se les acaban los cartuchos, se quedan así abiertas. Pero no es el caso de esta. Esta, aunque se le acaben los cartuchos, nunca se va a quedar abierta. Entonces, siempre asomarnos, ver la recámara. Ok, está segura. Y número dos. La gran mayoría de pistolas que sí se queda el carro atrás cuando está vacía. Lo que se hace es que se mete el cargador lleno. Y ahorita está vacío. Vamos a suponer que está lleno. Y se baja este botón. Este botón de aquí. Y la pistola se cierra. Y automáticamente está lista para disparar. Porque en el momento en que se cierra, ya sube un cartucho. Estamos entonces en que la pistola se queda abierta. El carro se queda para atrás cuando se acabaron los cartuchos. Entonces, lo que hacemos. Meter un cargador con cartuchos. Y ya no tenemos que cortar hacia atrás. Podemos hacerlo, jalarle tantito para atrás. Pero ya no es necesario. Nada más bajamos esta palanquita. Y al bajarla. La pistola se cierra. Y ya está lista para disparar. Si yo ahorita saco el cargador. Con cartuchos. Ya hay uno aquí adentro. Porque al haber movido la palanquita. El cargador se hizo para adelante. Y ya subió uno. Vamos a ver cómo ahí está el cartucho. Ahí está. Para concluir. La semiautomática. Se meten los cartuchos en el cargador. Se inserta el cargador en la pistola. Es muy importante siempre oír este clic. Hay personas que le hacen así. No entra bien. Y si no entra bien. A la hora de cortar cartucho. No sube nada. Y no se puede disparar. Es más. A veces a la hora de hacer así. Y apuntar para disparar. Solito se cae al suelo. Entonces es muy importante siempre. El clic. Después de eso. El corte. Y ahora sí. Estamos listos para hacer nuestro disparo. Solo vamos a cortar una vez. Cada vez que la pistola dispare. El carro ya de manera automática. Se va a ir haciendo para atrás. Va a ir aventando al piso. Los casquillos. Y va a ir subiendo los nuevos cartuchos. Vamos a hacer el movimiento. Para que puedan ustedes verlo. Aquí ya se quedó abierto. Porque se acabaron. Le había metido nada más tres. Entonces solo se corta la primera vez. Se mete el cargador. Se corta. Bueno aquí se quedó abierto. Porque no tiene cartuchos. Y se empiezan a hacer los disparos. Y solita la pistola va a ir haciendo. Pum 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 pum. Hasta quedarse abierta. De que ya se acabaron. Esta pistola. O esta. O esta. Tienen exactamente el mismo calibre. Que esta. Es importante no dejarse llevar por las apariencias. El que va a ganar en un enfrentamiento. Es el que esté mejor preparado. Que sepa mejor usar un arma de fuego. Que dispare más rápido. Y tenga mejor puntería. No necesariamente va a ganar. El que tenga la pistola más grande. Al igual que la pistola. Que se le mete el cargador. Y se corta cartucho. Del mismo modo funcionan las armas automáticas. Es decir las metralletas o las ametralladoras. Se les mete un cargador de mayor capacidad. Obviamente. Pero a diferencia de la pistola. Las metralletas. Tienen un botón. Como este. A veces está de un lado. O del otro. Y se corta así. En este caso. Con esta cortamos así. Algunas tienen culata retráctil. Y con esto ya estamos listos. Pero el funcionamiento es igual que las pistolas. Se mete el cargador. Se corta. Y estamos listos para disparar. Espero que este video haya sido de su utilidad. Ocupen las armas de fuego con responsabilidad. Y de acuerdo a la ley.